Desde la edición central de Noticias de Canal 5, estuvimos dialogando con la concejala Silvia Camejo, del Frente Más para Entre Ríos. Abarcamos su rol como concejala y también cómo se lleva con esta nueva gestión parlamentaria, a diferencia de las actividades ejecutivas que venía desarrollando ya en el anterior gobierno de Gustavo Bastián. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecerles a vos y al canal. Un placer que vos me hagas la nota. Así que, bueno, la verdad que muy bien. Primero pensé cuando me hicieron la propuesta de ir al Consejo Deliberante, dije otra vez al Consejo, pero después me fui entusiasmando. La verdad que hoy estoy fascinada porque, como vos decís, los tiempos han cambiado. El trabajo del Consejo Deliberante es totalmente diferente a lo que me ha tocado vivir en el 2003-2007. Tiene otra dinámica de trabajo. Estamos todos los días en reuniones, trabajando, haciendo territorio. Así que, por ese lado, estoy muy contenta. Y por la parte legislativa también, yo creo que se ha armado un consejo con una mezcla de juventud, de renovación y también de experiencia. Y ahí vamos trabajando para, si Dios quiere, sacar buenos cuadros políticos a futuro. Bueno, Silvia, te veíamos hace unos días atrás recorriendo el barrio Perucho. Y cuando vi esa imagen se me ocurrió, bueno, sigue callejeando, entre comillas, esto. Digo, no abandonar esa otra parte de andar después de estar cuatro años intensos en desarrollo social. Seguís involucrada con esa parte más allá de lo legislativo. Sí, yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, en la situación económica y con la crisis, y hoy que el Estado a nivel provincial y nacional está parado, más que nunca, tenemos que salir a la calle a ponernos en contacto con la gente, involucrarnos y saber estar al lado de la gente, si bien sabemos las necesidades que hay, también llevando nuestro pequeño aporte y colaborar con la gente que más lo necesita. ¿Qué ves como diferencia entre los cuatro años anteriores en cuanto a desarrollo social, y a este comienzo que se está dando ahora, la necesidad de la gente y la disponibilidad de recursos? Mirá, estaba mirando en los canales de televisión, están en todos los canales, donde el ejército está sacando leche de los galpones donde tenían acumulado y no se le daba a los comedores o a la gente. La verdad que eso duele como argentino y como entrerriano. Yo no sé si el gobernador ha solicitado que se le envíe mercadería a nivel nacional a la provincia y la provincia poder distribuir a los municipios. Yo creo que hay una enorme diferencia. Nosotros debemos destacar que el trabajo en conjunto, tanto con el gobernador Bordet como a nivel nacional, la verdad que nosotros, todo programa que había, todos abarcábamos todo porque queríamos traer todo lo que sea beneficioso, tanto para la ciudad como para las personas. Hemos traído programas muy importantes que hoy está todo cortado, está todo paralizado y eso es lo que a mí me preocupa porque hoy, por hoy el municipio se está haciendo cargo de muchas cosas que, por lo menos antes, tenía un respiro de poder. Cuando te hacía falta, por ejemplo, mercadería, cada dos meses nosotros solicitábamos a desarrollo de la provincia y en ese sentido teníamos una ministra de desarrollo que era puro territorio y puro trabajo, así que inmediatamente nos llamaba y nos ponía a trabajar para ponernos en cualquier programa que haya. Veníamos de un tiempo en que la gente demandaba esencialmente servicio y obra pública al municipio. ¿Crees que hoy está creciendo la demanda en asistencia social, quizás por encima incluso de esas otras dos demandas que siempre están, digo, la gente siempre va a pedir servicio y obra pública, pero hoy la cobertura de medicamentos, de alimentos, va creciendo? Yo creo que lo más preocupante que hoy por hoy estaría preocupando en la Secretaría de Salud y Bienestar Social es la parte más allá de la alimenticia que el municipio se está haciendo cargo en cuanto a los comedores comunitarios que tenemos en la ciudad, pero el tema de las enfermedades oncológicas y que no llegan las drogas, eso es lo que más estaría preocupando y que por supuesto las camionetas no paran de llevar gente a los hospitales de Capital Federal donde por ahí está costando por ahí conseguir turnos.